La Convención Bancaria es un encuentro anual de la industria financiera, organizado por la Asociación de Bancos de México. Tradicionalmente celebrada en Acapulco, Guerrero, la Convención es un espacio para reunir a conferencistas, mesas de discusión y líderes políticos y de la industria financiera con aquellos interesados en las discusiones actuales sobre la economía mexicana. En su edición 2018, se celebrará el jueves 8 y el viernes 9 de marzo en el Princes Mundo Imperial, en la playa Princes de Acapulco. ¿Qué temas serán el eje de la 81 Convención Bancaria? Durante los dos días que suele durar cada convención, se presentan líderes financieros y se discuten temas de importancia nacional referentes a la banca, sus problemas, retos y objetivos. La Convención Bancaria 2018 será especialmente importante, pues, como cada año de elecciones presidenciales, la expectativa y la especulación sobre el rumbo de la económica del país son temas centrales. Sumado a la actual incertidumbre sobre el futuro del TLCAN, este año será crítico para el sector financiero y empresarial. Por ello, los invitados principales de la convención de este año serán los seis candidatos a la presidencia de México. El jueves 8 será el turno de los tres candidatos independientes, Margarita Zabala, Armando Ríos Piter y Jaime Rodríguez Calderón, El Bronco, para exponer sus propuestas de campaña. El viernes 9 será el turno de los candidatos de las tres principales coaliciones partidarias, Andrés Manuel López Obrador, Ricardo Anaya y José Antonio Mead. Además de las propuestas económicas de los presidenciables, el otro tema angular de la reunión será la actual renegociación del Tratado de Libre Comercio entre México, Estados Unidos y Canadá. Además de reunir a los grandes actores del sector financiero nacional, la convención bancaria también tiene el objetivo de reiterar la buena reputación del puerto mexicano como un punto de encuentro para eventos magnos y promover sus playas, atracciones turísticas, sus restaurantes, centros nocturnos y su ambiente cosmopolita. Como desde hace 15 años de manera consecutiva, Acapulco les da la bienvenida a los líderes de la industria bancaria. Héctor Astudillo, arroba Héctor Astudillo, March 9, 2018. Quienes estarán presentes, además de los seis candidatos, el presidente de la República, Enrique Peña Nieto, y el gobernador de Guerrero, Héctor Astudillo Flores, serán parte de las sesiones inaugurales. También estarán presentes el secretario de Economía, Ildefonso Guajardo Villarreal, el consejero presidente del INE, Lorenzo Córdoba, el gobernador del Banco de México, Alejandro Díaz de León Carrillo, el secretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor José Antonio González Anaya y el subsecretario de Hacienda y Crédito Público, el doctor Miguel Mesmajer Linartas. Hoy en la 81, arroba Lorenzo Córdoba, March 8, 2018. El ING, Marcos Martínez Gavica, presidente de la Asociación de Bancos de México, también tendrá varias intervenciones, al igual que el doctor Leonardo Curcho, quien además moderará un panel de politólogos compuesto por el licenciado. Federico Reyes Jarreols, el doctor Carlos Elizondo Mayor Cerro y la LIC. Ana Paula Ordórica, el presidente y el comité de dirección de la... Líng, Marcos Martínez, el doctor Carlos всемi líquido fals Switzerland. ... Gracias.